Moneda del prisionero. Moneda grande grabada con la imagen de un prisionero. La llena el edificio oeste de apartamentos. Examinar. ¿Es de prisionero o parece una mujer? ¿Y qué? Tenemos serpiente y mujer. ¿Es esto Adán y Eva? Tenemos serpiente y mujer. Falta hombre, dios y árbol. Yo qué sé. Me voy a probar el edificio. Era hacia el otro lado. 8 13 10 Pues me cago en tu puta madre. O sea que la primera hipótesis que solté el otro día, que era lo de los números romanos, era justo esa. Soy retrasado mental. Soy retrasado mental. ¿What the fuck? O sea que no era necesario... Bueno, no era necesario, porque yo estoy viendo el puto al hijo del siglo. Tengo balas de pistola. Tengo balas de pistola. Tengo balas de pistola. Tengo balas de pistola, también una moneda o algo, ¿no? O sea que esto no era necesario. Eso no es un mayor que. Uno solo de esos sí que es mayor que, pero dos, pues será la elección. También lo dije. También lo dije. No hay una moneda aquí dentro. Ok, vale, pues nada. Voy a guardar. Lo único que para guardar igual me muero. Querido Tim, tengo que irme a hacer un recado. A ver. Señor o señora, que ha dejado la nota para David. ¿Y por qué no le dices el puto número de la habitación? ¿Hola? Lo debo estar en la habitación más cercana a la escalera del primer piso. La habitación más cercana a la escalera del primer piso. Ok, no tengo ni puta idea de qué tengo que hacer. No recargues ahora. No recargues ahora. He probado con todas las habitaciones. O sea, eso para empezar. He probado con todas las putas habitaciones. Si es la 105. He investigado todos los apartamentos. Y no he encontrado ni una puta medalla más. Ni una puta moneda más. O sea, que o se hace con dos monedas o estoy jodido. Ah, mira. Como estoy haciendo pruebas. Voy a matar a todo el mundo. Aunque tengo un toque en esta. Está muy mal. Voy a ponerle las reinicias ayer para correr el dinamismo. Puto fuck. No, tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que se le den toque tú. No te pongas a recargar, payaso. No se mueren, hijos de puta. A esta oportunidad me da igual, ¿vale? O sea, me suda la polla la pala que estoy gastando y demás. ¡Urcio! No. Pues no puedo hacer así con el cuchillo y abrirlo todo. Son las putas latas, ¿en serio? Para que Pessy se caiga. Anda, vete a cagar. Vete a cagar, payaso. Ah, no se lo digo a nadie en concreto. Vete a cagar, payaso. Parece que la basura se ha soltado de la rampa. Vete a puto cagar, payaso. Pues ya pensaba que había que acuchillar ahí a tope las bolsas o algo. O sea, me fueña. Puta mierda. Ah, sí, una puta moneda. Wow, sí. Yo lo que quiero es una puta llave. Porque si me das otra moneda, ¿pa qué? Sí, no sé por dónde continuar más. La bolsa de basura está rota y el contenido está... Ah, pero puede que pase algún evento. Como por ejemplo que me salga un tío con cabeza de pirámide y me raje el puto cuello o algo así. La bolsa de basura está rota y el contenido está esparcido por todas partes. Pero a ver, sopla pollas. La bolsa de basura está rota y el contenido está esparcido por todas partes. Coge el cuchillo y haz así y la esparce es igual, subnormal. Ah, sí. Que te follen, tengo la moneda del anciano. Wow. ¿Qué es esto? Una revista del corazón, ¿eh? La policía anunció hoy que Walter Sullivan, arrestado el día 18 de este mes por el brutal asesinato de Billy Locaine y su hermana Miriam, se suicidó en su celda en la madrugada del 22. Según la declaración de la policía, Sullivan se clavó una cuchara sopera en el cuello. Cortándose la... Joder. Ah, ok. Según la declaración de la policía, Sullivan se clavó una cuchara sopera en el cuello cortándose la arteria carotida. Me empieza a doler la cabeza un poco, con... No es coño de más. Cuando... Es que me lo he imaginado muy fuerte. Ah, cuando el guarda lo encontró, Sullivan ya había muerto desangrado con la cuchara hendida 5 centímetros en el cuello. Suicidarte con una cuchara, joder. Puto crack. Un antiguo compañero de escuela devuelto a Sullivan, de su ciudad natal, de Plissan River, declaró. No parecía alguien capaz de matar a un niño. Lo que se suele declarar en estos casos, ¿no? Ah... Eso me salva a mí de ser un posible homicida, porque no creo que nadie tenga buena opinión de mí, así que... Ah, dirán... Este tío es rarito. Entonces, no soy un homicida. Pero si la gente tiene buena opinión de vosotros, sois unos peligrosos, maniáticos asesinos. Ah, pero recuerdo que justo antes de que lo arrestan, se le estuvo diciendo cosas extrañas, como... Quiere matarme, quiere castigarme. Ah... Igual le mola el BDSM, yo qué sé. El monstruo, el demonio rojo. Sigue pudiendo molarle el BDSM. Perdóname, yo lo hice, pero no fui yo. Eso ya es un poco de incoherencia, pero puede seguir siendo BDSM. El compañero añadió... Ahora que lo pienso, creo que estaba algo loco. ¿Por qué tengo un despertador a las 6 de la tarde? Ah, el compañero añadió. Ahora que lo pienso, creo que estaba algo loco. Vale, ahora por huevos... Tiene que pasar... O sea, no hay absolutamente nada más para investigar. Y con 3 monedas no se va a hacer esto ni de coña. Entonces, por huevos, tiene que triggerarse algún evento al salir de aquí. Con lo cual, me estoy esperando... Un cabeza pirámide o algo que me mate. O algo que me dé susto. Entonces, como soy más listo que el juego... Lo único que no me puedo quitar los cascos porque tengo la mofeta muerta en la cabeza. Así que vamos a bajar el volumen. Con una puta cuchara. Sí, tío, o sea... Espera, esto está... Probar de sonido con disparo. Vale. Tiene que triggerarse un evento. Porque he investigado todo y no puedo continuar. Y con solo una moneda no puedo continuar. Hay evento fijo. Alejado del hombre, cercano a la dama. Claramente las dos primas están hablando de la serpiente. Alejado del hombre, cercano a la dama. Eso nos indica la posición potencial del resto de piezas. Y yo he probado todas las posiciones. Ah, pero no las he probado al revés. Eh, ahora sí. Vale, estaba bien. Tengo la llave de la casa de línea. Por fin, me pinta en el medio. Ah, yo creo que... No sé si la analogía está... Yo creo que me tiré un triple de cojones. No sé. Ah... Sigue encajando, pero me tiré un triple de cojones. 209. Obviamente va a haber que salir por aquí porque esto está cerrado. Y cerrado. Y aquí no creo que haya nada. Una utilidad. Ok, pues se viene. Se viene. No extrañaría que saliera un pajarito o algo. De la 209 paso a la 208. Y la 208 se podría abrir desde este lado o contendrá la llave que abre las escaleras de la derecha. Un punto de guardada. Ok. Balas de pistola. De la utilidad hay una carta encima de la cama. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.